Septiembre, mes de la salud oral. Delogamos con el doctor Otto Orellana, odontólogo del Hospital Base Guaquillas. Da a conocer que se trabaja con las escuelas. La empresa Colgate está entregando gratuitamente pastas dentales. Sí, el mes de septiembre comenzamos lo que es la campaña de salud oral. Casualmente estamos ahorita trabajando lo que es con las escuelas, a nivel de aquí del área 7 de Guaquillas, y también a los pacientes que vienen directamente a los subcentros y hospitales. Entonces, casualmente están aquí recorriendo lo que es Colgate, lo que es con pasta, todo eso se está entregando a las escuelas. A partir de la próxima semana ya vienen, pero hoy día ya están en la parte alta, entonces ya vendrían ellos la otra semana. Pero igual se está trabajando con las escuelas, todo eso es a nivel de aquí del área 7. Habla de la importancia de la prevención, da recomendaciones para evitar las caries. Para prevenir lo que es la caries y lo que es alguna dificultad que tenga pacientes a medida que va progresando la caries. Lo que siempre se hace es la prevención. A todos los pacientes se dice que antes de que cause problemas es la prevención. Entonces se le invita a todos los pacientes que vayan a todos los subcentros y a los hospitales, en las cuales se les da la atención. No hay ningún problema que vengan a partir de mañana. Sí, tres veces al día lo que uno está dando charlas. Ya se fue a dar las charlas a la escuela, estamos dando tres veces al día después de cada comida y lo que es una dieta blanda y no ingerir los dulces, que es lo principal. Sí, exactamente lo que es la cosa negra, demasiado Coca-Cola, café, pero también se evita totalmente eso visitando el odontólogo cada tres meses o si no tiene tiempo, cada seis meses. También manifiesta que los subcentros tienen los profesionales y suministros necesarios para la atención de odontología a la ciudadanía de una manera gratuita. En la parte de Hualtaco hay dos, un odontólogo contratado y un rural, entonces en la cual ahí no se deja sin atenderlos. Que vayan nomás en lo que es Hualtaco. Hay todos los materiales y suministros para odontología, que recién se compró, estamos bien. Lo mismo el primero de mayo y al 18, lo mismo, no hay ningún problema. Y aquí el hospital también. Extracciones, profilaxis, limpieza y lo que es ahorita, lo que es los calces blancos que sí hay. Sí, es un ahorro porque tenemos entendido que afuera es un poquito bien costoso. Y que vengan nomás, estamos a la orden. Sí, por eso se le indica cada vez al paciente que viene o a los niños, se le indica dos veces al año, si no tres veces. El Hospital Base Guaquillas, Mauro López, Téver.